de las parejas de las parejas de eso hablaremos hoy le pido a los oyentes en este momento que por favor nos llamen todos los que tienen su pareja y son casados y los que no también no que no llamen que no opinen porque ustedes lo voy a cerrar el micrófono también para que no opinen porque no saben nada de lo que vamos a hablar de verdad ninguno tengo pareja por eso entonces quedo yo solo aquí ninguno la buena llenita no hay no llenita llega primer déjale el micrófono llenitas las parejas que juntan su dinero permanecen más tiempo juntas al oto así que yo necesito que nuestros oyentes llamen y nos digan si es cierto sí o no pero lo han probado y todo lo demás albis de todo entusiasca que las personas que no tengan conocimiento de causa no pueden opinar porque si fuera por eso nadie puede opinar de nada en este país todo el mundo habla sin saber eso habla sin saber y dominicano significa eso habla sin saber mente te opina no importa claro mira ve de que más tú quieres hablar del conflicto de rusa y ucrania yo soy experta de la galleta que le dio Juliana a su hermano Guillermo Sorante no no le dieron no le dio galleta no le dio pues también fue parejas mira hay una cosa interesante es que yo realmente nunca he compartido dinero con nadie porque yo soy así como va a ser no no me gusta pero por eso estás solo no si la persona es responsable vale la pena yo no había compartido dinero con uno y no fue bien hola buenos días hola buenos días hola buenos días hola buenos días saludos a tus hijos hable donde nada llamando hay que tener su dinero individual porque siempre hay conflicto mucho conflicto como que hermana apuntame un individual ahí un individual si yo tengo una pizarra hola buenos días buenos días ultramorning hola mira compañero esto fue que tú vas a compartir Ruggio son hechos hay que darlo son deudas que estás dando si el dominicano significa perros fieles de dios si el dominicano es un perrito claro y si hay que compartir el dinero con la pareja yo sabía porque cuando tú te vas a separar y te dices coño yo te tengo que darle más yo te puso un setenta y el otro puso un treinta tu lo piensas tu lo piensas dos veces tu lo piensas tu lo piensas hola Carolina como estamos mejor quedémonos juntos le puedes quitar el puñado de la garganta baja el cuchillo baja el cuchillo ya hablo bien ya hablo diga buenas Javi buenas digame compañero a mi entender a su entender una pareja debe de tener cuatro cuentas de ahorros por lo menos cuatro una en común donde compartan para el pago de los gastos otra en común de ahorros para los que deseen alcanzar deben de tener esa que para poder retirar debe hacer con firma conjuntas cada uno su cuenta individual de ahorro porque por lo menos en eso hay que mantener la individualidad es correcto es correcto imagínate excelente plan para cuando alguien le haga caso hermano estoy apuntando los votos ¿cómo lo hago? uno y uno realmente lo que yo apoyo es que una sola cuenta de negocio espérame ¿qué dice? ¿él dijo que sí o que no? es un híbrido porque él dice que tenga tu cuenta individual uno y medio uno y medio uno y uno uno y medio ¿qué es un lío? porque es que nunca ganan lo mismo loco entonces es un bobo alguien siempre va a estar dando más dinero me pregunta a Betty ¿quién tiene tanto dinero para cuatro cuentas? pero no hablemos de cuánto dinero iba a haber cada uno exacto es de 10 pesos en cada cuenta porque yo soy una arrullida y tengo como 3 ¿3 cuentas? ahora ¿quién es? yo tenía una vez que era de 200 mensual ¿de 200 a qué? eso ah diga este buen día ¿qué más puede ser 200? espérate una pareja con cabeza que piensen bien en sus 5 sentidos casi 6 con el sentido del humor ¿puedo hacer una cuenta? ¿es suficiente buena administración? ¿y salimos de eso? el sexto sentido es el sentido del humor ¡ya! y el común hermano ¿para cuándo? ¡ya! el común denominador qué sudoros es el voy eh yinita entonces más o menos ¿cuándo que tú vas a leer lo que está en el humor? sí yo no voy a leer nada la madre dice que qué tanto papá leo para tener 2.000 pesos en cada uno ¡ya! buenísimo ah pero saben cuándo es los 2.000 digan compañero buen día muchachones buen día estoy hablando con Elizabeth justamente escuchando el tema el día de hoy Y si el tema dinero Trae conflicto Y usted tiene que Mantener cosas separadas O calladas Y escondidas Gobernamos Ahí no Mira, tú te la estás jugando feo Te la estás jugando feo Te la estás jugando feo Ahí le dice, me quita de la pintora de la cabeza Exacto, yo sentí como una preocupación Porque él sonaba intimidado Si estás en problema, marca el uno Y sobre todo de hacer cosas escondidas Ahí que tenemos que tener cuidado Ella traba, o sea, para aclarar Para que nada pase Escondido Porque tú crees que yo no sé Que tú tienes una cuenta A mí déjeme mis cosas separadas Mi esposo ni sabe cuánto yo gano Y sabe que es mucho y nada más Eso está muy bien Y tú no quieres otro esposo Eso está muy bien Ella quiere, ella quiere Porque si es mucho Y se ríe Qué bandida Lo que hablamos el otro día El hombre cuando tiene cuarto ¿Qué procura? Pone a su mujer bien Cuando la mujer gana cuarto Dice que no necesita un hombre Mírala a ella Volvemos de nuevo Mírala a ella No, él no sabe cuánto yo gano Él sabe que es mucho y nada Pero eso es porque gana mucho ella Pero ella me lo va Pero si ella ganara poco Si fuera una joya Él tuviera que decirle cuánto es que gana No, y quisiera aportar Señora Ustedes la están crucificando Y ustedes no saben lo que ella cubre en la casa O sea, la están crucificando Porque ella dijo que gana mucho Pero ¿Cuánto cubre? Exacto Y el sacrificio que ha sido para ella Llegar a esa posición Exacto No lo sabemos Ahí, expresate, ven Te voy a defender Este estudio está publicado Por la sucesión estadounidense de psicología Asegurando que la manera En la que las parejas Decidan llevar sus finanzas Se influye en la estabilidad de la relación Eso es verdad Eso es mucho Es que hay mucho delido por cual Al rollo nadie lo quiere Al rollo nadie lo quiere Usted es que cayó en hoy Usted es una desgracia Usted quiere donde quiera que va Esa es la diferencia Entre un tierno abuelito Y un viejo del niño Es verdad Ay, que abuelito más lindo Porque tiene un par de millones Un viejo del diablo Coño Es verdad Y los nietos favoritos Oye, esos viejos así Dormen con la almohada en la cara Pulse acá Ay, vivo, déjalo Es verdad Yo no me he pensado en eso Que dice Fraymer Los nietos favoritos Los nietos favoritos O los que tienen más dinero O los que tienen más proyección De tener mis dineros Sí, es, sí Claro Es que no todo el mundo Andá en el mismo carrito Es que hay que asegurar La BG, hermano Sí, sí ¿Quién que va a cargar conmigo? Y no hay AFP No, aquí eso no sirve ¿Qué es eso? Aquí hay que tener su clavo ¿Cómo tú vas a decir Que eso no sirve? Aquí, el qué? ¿La AFP? ¿Yo dije AFP? Ah No, no Está así, sí Pues yo no lo dije No, eso está bien No, no, no Él dijo que eso no sirve A la AFP La AFP Sí La AFP Sí, la AFP No, la AFP No fue Chufu Ay, perdón, señores Que yo soy nuevo Oh, pausa, mausa